Bien, en otro orden de noticias, las autoridades de Copeco han confirmado el fallecimiento de tres personas y más de mil damnificados a causa de las lluvias que afectan el territorio nacional. Una afectación, una cantidad de 162 familias afectadas. Tenemos alrededor de 844 personas afectadas. Tenemos un alberque habilitado en la zona occidental. Esto suma a 20 familias, un total de 135 personas. Tenemos tres personas fallecidas, incluyendo las dos que usted mencionó del lado sur del país. 122 viviendas dañadas, dos viviendas destruidas. Tenemos derrumbes 9, tenemos áreas incomunicadas 13, centros educativos dañados tenemos 3, tenemos árboles caídos un total de 14, incluyendo el de la CEA 13 en Tocóa el día de ayer. Desbordamiento de ríos un total 7, carreteras dañadas 5 y cajas puentes dañadas tenemos 4. Dentro de esos datos de las personas que resultaron muertas producto o fallecidas por las lluvias, debido a ahogamiento tenemos a la niña Katia Ordoñez de 5 años, esto en Choluteca, municipio de Linaca. Tenemos también a Félix Pedro González Ochoa de 16 años, también en Choluteca, Choluteca. Y el último que corresponde a la señora Marcelina Amaya de 75 años, esto en Lempira en la zona de...